La selfie más hot de Giannina Maradona, en Bombacha y sin Corpiño Giannina Maradona suele utilizar las redes para llamarle la atención a su padre, el famosísimo Diego Maradona, cuando la situación está a punto de entrar en hervor, y también para mostrar fotos de su hijo Benjamín. . Pero este jueves, la hermana de Dalma inauguró en su cuenta de la red social una nueva faceta y es la de Chica Hot. Buena prueba de ello es la foto que ella subió en formato de Instagram Stories, no vaya a ser que Benja empiece a ver el historial de mamá y la encuentre Ed, para sorprender a sus fans. En la cama, se puede ver a la joven enseñando sus abdominales, y más abajo una tanga con encaje. Además de un ojo se me desvió la foto. . Thank you, escribió la hija de Diego. . . . . . . . .